Fernanda, en cámara tenemos 2, 3, 4, muy bien María, 5, 6, ¿lista? Papá no va a llorar, con confianza nena, 1, 2, 3, vamos, con duro, con ganas, duro, duro María, vamos, duro con ganas, vamos María, vamos, 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 corre con ganas, corre, 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 ¡Woohoo! ¡Muchas gracias, María! ¡Te salimos! ¡Te saludamos! Si, si nos vamos a subir a donde está, nos vamos a preguntar Si es más, nos va a ayudar o por aquí hasta abajo, te queremos seguir ¡Muchas gracias, María! ¡Muchas gracias, María! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡A la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Cámonos!